En la comunidad de Ayayla Artesano que nos está siguiendo en nuestros canales sociales, en YouTube, creo que esto lo vamos a publicar en YouTube, les comentamos que hoy tuvimos nuestra primera sesión de Aprender en Cursera con el Metaverso, y me llevo el mensaje de la capacidad que va a tener la tecnología de extender el mundo en el que estamos, y creo que la tecnología nos va a permitir a las comunidades artesanales en las que estamos, extender también y tener nuestro espacio en ese mundo del Metaverso, y no solamente va a ser con presencia virtual, sino con una copresencia entre lo virtual y lo real, porque los productos artesanales van a seguir siendo reales, así los podamos vivir en el mundo virtual. Bueno, y es que la expectativa pues que genera el Metaverso es que vamos a poder estar inmersos, y así como dice también Carlos Arturo, va a haber una copresencia. Y para el tema artesanales es muy importante, sobre todo creo yo para el tema educativo, porque se podrá fácilmente hacer capacitaciones o enseñar los oficios usando el Metaverso. El Metaverso es una oportunidad para co-crear todos lo que queremos soñar a través de un internet digamos más avanzado, que nos va a permitir tener unas relaciones, digamoslo así, en la copresencia como decía Carlos Arturo y Juan, y seamos parte de esto, para esto tenemos que entrar a conocer las nuevas tecnologías, así que es una invitación para todos. Y ahora hagamos el corto, porque eso nos quedó como el resumen. Eso, Rito. Eso. Para mí el Metaverso en nuestras comunidades es una oportunidad para acercarnos más, y para hacer más proyectos colaborativos alrededor del mundo que tengan que ver con la pesanía. Ahora, súmate a las sesiones donde estamos aprendiendo el Metaverso en nuestra comunidad de Allá del Artista. Gracias. 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 Gracias.